Al juzgado de la niñez fue llevado a audiencia inicial un joven quien recientemente cumplió los 18 años, pero que cuando era menor de edad fue acusado por la infracción penal de homicidio, lesiones agravadas y amenazas. Por su parte, don Juan Bautista Palma explica que en ese tiempo su hijo andaba perdido en las drogas. Sí, el año pasado empecé a llegar a tuerte, pero espero en Dios que todo pase. ¿Verdad? Sí. ¿En Malacavilla? En Malacavilla. ¿Y lo aconsejaba usted? Sí, lo aconsejaba. ¿Lo trataba de llevar a la iglesia? No, mira, a la iglesia no iba a él. Yo sí iba, no todas las veces, pero de vez en cuando iba a la iglesia, pero a él no lo llevé nunca. Todo el trabajo a la casa, ya se complicó la cosa. Eso va a través de la droga. ¿Verdad? Sí. Y era menor de edad, hoy ya va más adelante, va pensando. ¿Y otra mente? Otra mente es diferente. ¿Qué le cuenta él? ¿Qué le dice si recobra la libertad? ¿Qué va a hacer? No, que va a componer. Sí. ¿Y a trabajar? A trabajar. ¿Le ha ayudado bastante el hecho de que ha estado un mes en ese centro de internamiento? Sí, bastante. ¿A ver si usted cobra aquí tú? Sí, sí, ha cambiado. Sí. Ha cambiado. Asimismo, don Juan Bautista aseguró que a su hijo las malas amistades lo llevaron a elegir el camino equivocado, pero que en el tiempo que ha estado en el centro de internamiento Jalteba, él ha cambiado. Yo nunca fui, nunca tuve problemas en la vida, ni nunca tuve intendentes penales en ningún lugar, pero bueno, la vida así es y ahí tenemos que aguantar, hasta Dios diga. ¿A él lo capturaron en Tegos? A Bautista Jalteba. Estaba trabajando. Estaba trabajando. ¿Y qué trabajaba? Descargando camiones de verduras. No. Sí. Pero para ese tiempo él ya había cambiado. No, ya había cambiado, estaba trabajando. Estaba trabajando. ¿A los cuantos años fue que él agarró ese vicio? Dieciséis años tenía. Dieciséis años. Sí. ¿Por malos amistades? Por malas amistades, que es que mire, ve los vicios a veces en la juventud, ya la perdición. Pero todavía su hijo lo puede recuperar. No, es la fe y, es la fe que tengo y le recupero y me lo mata como me mataron a aquel otro, pues ahí va, ahí va Dios como lo va a llevar. Así es. ¿Qué consejo le puede dar a los jóvenes? Que se porten bien y que Dios es todo en la vida. El joven fue denunciado cuando tenía dieciséis años. Quien extracámaras dijo que si bien es cierto él cayó en el vicio de las drogas, esas infracciones penales no las cometió. Cabe explicar que la audiencia inicial no se realizó porque no se presentó el apoderado legal de este joven. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.